Muy buena gente, en plural a todos amigos y amigas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal de YouTube Ultra Coaching. Vídeo de hoy, tenía muchas ganas de hacerlo, una actualización sobre nutrición deportiva para pruebas de resistencia, de larga distancia. En mi canal de YouTube, ya sabes, tengo dos vídeos de nutrición deportiva para lo que son pruebas de corta distancia, de dos horas para abajo y pruebas de larga distancia, de Ironman sobre todo, la gente que me sigue triatletas, que van de dos horas en adelante. Pero esto no es solo para Ironman o para triatlón, también para maratones, trail, ultra trail, marchas cicloturistas. En definitiva, pruebas que se extienden en el tiempo. Todo lo que te voy a contar, todo lo que vamos a ver, te va a servir mucho. Así que muy atentos, ¡que empezamos! Quiero empezar aclarando algo con esta frase del gran Alberto que habla de la información y del aprendizaje. Hoy te voy a contar un montón de cosas, voy a volcar mucha información, que esto, para que sea aprendizaje para ti, lo tienes que pasar por la experiencia. Yo me animo a decir que tengo el aprendizaje o el conocimiento ya hecho porque lo pasé por la experiencia. Lo que te voy a contar lo he vivido, lo he experimentado conmigo y eso es lo que sería el conocimiento. Cuando la información teórica que tienes, la pasas por la experiencia, la vives en carne propia, se genera ese aprendizaje, ese conocimiento. Es lo que te quiero contar hoy. Aparte de la teoría, vamos a ver cosas llevadas a la práctica. Nutrición deportiva, ¿qué comer? ¿Cuánto? Esta es la pregunta del millón. ¿Cuánto hay que comer? ¿Cómo comerlo? ¿Dónde? ¿Cómo transportar toda esa cantidad de comida en pruebas largas? Vamos a ir desmenuzando todo esto, pero desde ya te digo que hay cuatro pilares. Cuatro que vamos a ver. Dos, los más importantes, y dos, un poquito menos importante. Dos determinantes, éxito o fracaso, dependen de estos dos primeros. Uno, obviamente, los hidratos de carbono, la gasolina, el combustible para tu cuerpo para hacer la prueba. Otro son las sales, los electrolitos, sales minerales, también fundamentales. Sin esto no vas a poder terminar, o vas a terminar muy perjudicado. Y los otros dos son suplementos que ayudan mucho, pero bueno, luego los veremos. Paréntesis también, que mucha gente me preguntó por un montón de suplementos que no entran en este vídeo, sería demasiado largo. Y estoy contactando a un nutricionista deportivo especializado en todos estos suplementos para hacer una entrevista, una charla con él y hablar en específico de estos suplementos. ¿Por qué hago otra vez este vídeo? Simple. La ciencia avanza, investigaciones, estudios y hay nuevos conocimientos. Y en ciencia se trabaja con la última verdad aceptada. Acuérdate siempre de esto en todos los campos de la ciencia. Con la última verdad aceptada. Lo que se acepta se pone como protocolo y se trabaja sobre eso. En mis vídeos anteriores de nutrición deportiva, lo que se manejaba en ese momento es que la cantidad de gramos de hidratos de carbono que hay que comer en una competición, era tu propio peso en gramos de hidratos de carbono. Ejemplo, yo 75 kilos debería consumir 75 gramos de hidratos de carbono por hora. ¿Vale? Tu peso por hora. 75 kilos, 75 gramos de hidratos de carbono por hora. Eso lo traduces en cuántos geles son, cuántas barritas o los hidratos de carbono que tenga la bebida. Pero tienes que calcular por hora eso es lo que hay que consumir. O era lo que había que consumir. A ver, se sigue manteniendo, ¿vale? Eso tiene vigencia, pero vamos a ponerlo como que eso es el mínimo. Lo mínimo que deberías consumir, comer, tomar por hora es tu peso en gramos de hidrato de carbono. Nuevos estudios, ya hay muchos comprobados y lo que están haciendo los pros, los triatletas pro y los ciclistas pro, yéndose a 90, 100 y 120 gramos de hidrato de carbono por hora. Esto es mucho más. Está el caso, por ejemplo, de Kilian Jornet, que pesará, no sé si llega a 60 kilos, y sí está en los 100 gramos por hora, incluso un poquito más. O el caso de Christian Blumenfeld, ganador de oro olímpico, ganador de Ironman, récord en Ironman, campeón del mundo de Ironman, que es un toraco, pero no creo que llegue a los 70 kilos, y está metiendo hasta 120 gramos de hidrato de carbono por hora. Es una barbaridad cuando lo ves en barritas, en geles, en azúcar, por así decirlo, que son los hidratos de carbono que consume en competición. He tenido entrenados y conozco gente que me dice que no puede comer tanto. Es verdad, a veces cuesta, pero todo es entrenable. La alimentación y la digestión se entrena. El movimiento del estómago hiperistáltico de los intestinos se entrena. Todo se puede entrenar. No tienes que llegar a la competición sin haber entrenado y decir, me voy a meter 120 gramos de hidrato, porque ahí sí que no vas a poder. Lo tienes que hacer progresivamente en los entrenamientos, pero el cuerpo se acostumbra. Otra cosa que también comenté en el vídeo anterior y lo quiero repetir. Esta cantidad de hidratos de carbono por hora que debes consumir, no hay que hacerlo de un solo golpe. Meterte medio bidón, esos 90 gramos de golpe y aguantar toda la hora. No, lo tienes que ir fraccionando. Ideal, si lo llevas en un bidón, cada 10 minutos sorbos, cada 15 minutos. Si comes barritas, cada 15-20 minutos un pedazo de barrita en la boca. Si tomas geles, cada 15-20 minutos un gel. Ahora vamos a ver que lo mejor es tenerlo disuelto en los bidones y ir bebiendo cada 10 minutos, incluso menos, sorbitos pequeños todo el rato. Y esto lo conté también en el vídeo anterior, que es como tu teléfono móvil usarlo enchufado al cargador a la pared. Usarlo enchufado. Tú lo estás usando, estás gastando esa energía, pero la batería no baja, porque estás usando la corriente. Eso es el depósito de glucógeno, la glucosa que está en tus músculos, que se deposita como glucógeno y es lo que te va a salvar, digamos, lo que no queremos que baje. Es nuestra batería. Tratar de mantenerla lo más alta posible hasta el final de la competición. Si estamos hablando de un Ironman 10, 11, 12, 14, 16 horas, es complicado mantener esa batería alta. Por eso hay que ingerirlo tanto con los hidratos que vienen de afuera y hacerlo todo el rato en sorbos pequeños para mantener la glucemia, que es el nivel de azúcar que hay en la sangre, constante, alto, todo el rato. Estamos usando el cable enchufado a la pared. Esa es la energía que viene y nuestra batería, el glucógeno, lo estamos preservando, lo estamos manteniendo. Siempre va a ir bajando, pero cuanto más tiremos del cable de la pared, que va a ser lo que hay aquí, mejor. Antes de meternos de lleno en el contenido, me gusta hacer un paralelismo que se entiende muy bien. Aunque no soy mucho del mundo del motor, de los coches, este ejemplo es muy claro. Yo hablo mucho con mis alumnos, mis entrenados, y les digo que luego del proceso de entrenamiento, son como un Ferrari, están fuertes, están bien, están en forma, van rápido, todo perfecto, son un Ferrari. Ahora, tú pones un Ferrari en la carretera sin gasolina y no funciona. Muy bonito, todo perfecto, pero no funciona. O le pones poca gasolina para una hora y a la hora se te quedó el coche ahí, el Ferrari súper bonito, se quedó y no funciona. Y si tu carrera es más larga, pues no tienes gasolina. La gasolina son los hidratos de carbono y las sales minerales, los electrolitos, serían todos los otros líquidos o compuestos que puede llevar un coche el Ferrari, que hace que el coche funcione bien. Tú puedes funcionar con pocas sales y con muchos hidratos de carbono con tu gasolina, pero te va a dar un calambre, una rampa, una contractura. ¿A quién no le ha pasado? Eso es para tener un poquito idea cómo funciona. Uno es la gasolina y otro ayuda a que todo funcione mejor. Y los otros dos elementos, sustancias de las que vamos a hablar, es la cafeína, que sería el nitro, para tener un plus de energía, iba a decir, de activación, ahora lo vamos a ver. Y los BCAA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, que digamos que alargarían la vida útil del motor, del coche, de tu cuerpo. ¿Vale? También lo vamos a ver ahora cuando lleguemos. Hemos visto cuánto comer, qué cantidad. Las recomendaciones actuales hablan de 90, 100, 110, 120 gramos de hidrato por hora. Lo tienes que probar. Empieza con tu propio peso en gramos de hidrato de carbono y ve subiendo. Lo tienes que probar en entrenamientos. No en todos, pero sí en varios entrenamientos. Tienes que ir probando y tratando de subir la cantidad. A ver tu cuerpo cómo funciona mejor. Yo ahora te voy a contar el último Ironman que hice, que llegué a subir a 100 gramos de hidrato de carbono por hora y me fue bien. Lo fui probando en los entrenamientos. A veces cuesta. Hay que comer, aunque no tengas ganas, y meterlo en bebidas. Pero todo se entrena, sobre todo a nivel estomacal e intestinal, la digestión y la absorción. Una vez que sabemos la cantidad, el cuánto, hay que ver el qué. Qué tipo de hidrato de carbono. Y esto es un mundo y te voy a ir dando detalles. Pero primero vamos a hablar del desayuno. Esto es muy rápido, ¿vale? El día de la prueba, el desayuno. Porque hay gente que mete la pata aquí y tira por la borda en la competición el día de la prueba porque no desayunó correctamente. A ver, hay dos cosas básicas. Uno, no comer nada nuevo que no estés acostumbrado. Darle a tu cuerpo lo que está acostumbrado a recibir. Pero, pero, si el día de la prueba puedes evitar las fibras, mejor. Si tú desayunas siempre con pan integral, pues ese día cambia el integral por pan blanco. Cámbialo los días previos, ¿vale? Para ver cómo te funciona. Tampoco vas a probar nada nuevo. Pero hay que evitar las fibras. Cereales integrales, pan integral, frutos secos con cascarita, todo lo que sea fibra para el cuerpo, no se digiere. Va a estar en los intestinos dando vuelta. ¿Y qué va a pasar en el medio de la competición? Te van a golpear la puerta queriendo salir. Esto es ciencia. Así es como funcionamos. Todo lo que comamos se tiene que disolver y convertirse en energía. Eso por un lado, evitar las fibras. Y otra es darle tiempo suficiente a la digestión. Más o menos date unas 2, 3 horas desde que terminas de desayunar hasta que empiece la prueba. No conviene empezar con el estómago lleno, en procesos digestivos, con todos los jugos gástricos ahí moviéndose y empieza la prueba. Mejor tener el estómago un poquito más vacío que enseguida vas a empezar con los geles o con la comida de carrera. Aquí nos metemos en el mundo del tipo de hidratos de carbono a consumir. Actualmente, la mayoría de la gente, lo que hago yo, lo que hacen los pros y lo que está haciendo casi todo el mundo porque es más práctico, es más fácil, es disolver geles en el bidón y meterlo de forma líquida. Se puede tener en barritas también, se puede tener de otras formas. Si vamos a pensar en un Ironman, en triatlones o medio Ironman, esto va a ser lo más fácil. El tema es, ¿qué metemos? Tienes que mirar, analizar los geles que tomas tú, que te gustan y que te funcionan. Bien, suelen tener, suelen ya venir de fábrica con una mezcla de glucosa, fructosa, maltodextrinas, distintos tipos de azúcares, por así decirlo, que van pasando a la sangre en distinto tiempo. El índice glucémico o glicémico. Algunos hidratos son de absorción rápida, de índice glicémico alto y pasan rápido a la sangre y otros más lento. Tampoco te vas a poner a comer arroz o avena que necesita mucha digestión y es un paso muy lento. Nosotros queremos, recuerda, cargador enchufado y que vaya todo el rato la glucosa a la sangre, que no nos va a dar ningún pico de insulina porque estamos en actividad continua. Eso, buscar el gel que te gusta, el que te funciona. Generalmente ya vienen, como dije, de fábrica, bien hechos, bien equilibrados. Hay gente que la fructosa, un tipo de azúcar, le sienta un poquito peor en larga distancia. A veces se revuelve un poquito más el estómago, dan ganas de ir al baño. Pero, lo dicho, los geles suelen venir con poca fructosa justamente por eso. Tema de, aparte de geles, bebidas que yo lo hice, yo lo usé. El Carbo Drink este. También se puede mezclar algunas de estas bebidas. Bueno, este la terminé, lo tengo vacío. Pero vienen sobres para disolver como un Powerade, como un Isostar, como un Gatorade. Lo mismo, Carbo Drink de Nutri Tape, una marca que me encanta. No me patrocinan, pero sí me dan productos. Gracias. Después te dejo un código de descuento, que si quieres comprarle, pues mira, te sale más barato. Esto trae muchos hidratos de carbono, aparte de magnesio, aparte de los electrolitos que hablamos, muchos hidratos de carbono. Y tú, si te vas a armar un bidón, le puedes poner a lo mejor un poco más de la recomendación que ellos dan pensando en subir la cantidad de hidratos de carbono por hora. Te voy a contar en la práctica lo que hice yo en este último Ironman para que te quede muy en claro cómo fui mezclando estos tipos de hidratos de carbono. Te voy a compartir esta foto. La pongo aquí al costado. Para que veas, este soy yo en el último Ironman que hice en junio pasado, 2022, en Galicia, el Northwest Ream. Una prueba espectacular, preciosa. Pasa que el clima no nos acompañó mucho. Bueno, clima normal de Galicia, lluvia y frío. No fue todo el rato. Tuvimos ratos buenos. Eso al margen. Quiero que veas todo lo que tengo en la bicicleta, que lo tengo por aquí y te lo voy a ir contando. Esto fue un Ironman. Suponte que haces un medio Ironman. Este es el bidón que tú estás viendo ahí y este es el que yo tenía cargado con mis hidratos de carbono. En un Half Ironman con un bidón cargado a tope con tus geles, maltodextrina, la bebida energética que a ti te guste midiendo los hidratos de carbono habiéndolo probado antes, te alcanza. Con un bidón, te alcanza. Puedes meter ocho, nueve geles aquí dentro. ¿Vale? Aparte de otro bidón, que siempre lo digo, solo con agua para poder bajar esto. Esto va a ser una bomba. Esto es comida. Esto no es para que te hidrates. Te va a hidratar. Pero esto es para comer. Esta es la comida. Después con el otro vas bebiendo agua y lo vas bajando. Tú te planificas el tiempo que calcules que vas a tardar la cantidad de gramos por hora que vas a consumir. En un Half te alcanza. Vamos a hacer un pasito para atrás de la bicicleta y pasar al inicio de la prueba a la natación. En la natación no podemos comer. No hay posibilidad de comer. En un Ironman, medio Ironman, media hora para medio Ironman, 20 minutos, 25, 40 minutos, una hora para Ironman, una hora y 20, una hora y media de la natación. El tiempo que cada uno tarde. Ahí no hay posibilidad de comer. Yo tomo un gel muestro este porque es el que tengo pero puede ser otro. Me acostumbré con este y ahora te cuento algo más también. Tomo un gel antes de empezar. Justo antes de empezar. Tengo una botellita de estas de plástico de agua desechables con un poquito de agua y el gel disuelto para que entre más fácil. Nada más lo más cerca posible al inicio de la carrera me meto el gel y yo ya sé que con el desayuno, con los depósitos del cuerpo y esto que me metí estoy cubierto. No pasa nada. Hasta que llego a la bicicleta no me va a dar un bajón de energía ni de glucosa. Estamos cubiertos. Es una recomendación para un medio Ironman también aunque sea menos tiempo te puedes tomar un gel antes que vas a estar cubierto no te va a afectar en nada. No te va a sentar mal si lo has practicado y no te va a dar ni un pico de glucosa ni te va a bajar si no lo tomas. ¿Vale? Es un consejo recomendación. Ahora sí pasamos a la bici y te vuelvo a compartir esta foto un poquito más grande. Esta prueba era un Ironman y tenía que estar preparado para tener un montón de comida para las 5 horas y medias más o menos que iba a ser la bicicleta. Yo quería más cerca de 5 pero el terreno era complicado y se me fue a 5.25 creo. Va, no importa. Estás viendo al lado de la boca que tengo esto ¿Sí? Es el bidón aero que va aquí adelante y vas bebiendo sin necesidad de cogerlo. A mí me encanta esto. Hoy en día las bicis buenas vienen ya con esto incorporado como puedes ver la bici de Blumenfeld la nueva que no es de las más bonitas pero es muy práctica porque ahí dentro de toda esa estructura de ese cuadro ahí lleva una bolsa que se le puede meter hasta 2 litros de bebida y él ahí lleva todo su menjunje de comida o la nueva Canyon también que es lo mismo fíjate la Canyon anterior que tiene el depósito de agua para poner adelante que se quita y la nueva que ya eso no va y está en el tubo que es más ancho también ahí la bolsita donde se mete la comida vale sales del agua llegas a boxes coges la bici y tienes que estar preparado para lo que viene por delante aquí yo le puse sales con hidratos de carbono esto tiene carbohidratos pero sales que sea más como agua con sal vale porque en el bidón de abajo que es este mismo el que estás viendo ahí este es el que tenía toda mi comida entonces bueno con esto que era más saladito lo iba bajando por más que también me estaba metiendo hidratos por aquí esto es muy fácil para rellenar le abres la tapita aquí el bote que te dan lo rellenas cierras lanzas el bote y te vas con este para toda la prueba entre esto y esto me había programado para consumir 100 gramos de hidrato de carbono por hora ¿qué hidratos eran? pues aquí tenía también un poquito de esto y 6 de esto yo ya había calculado y aquí tenía 200 gramos de hidrato de carbono que eran para 2 horas el resto de tiempo de la vuelta lo tenía aquí ¿vale? aparte aparte estás viendo también justo ahí donde está mi rodilla en el cuadro tengo esto ¿sí? el estuche que aquí dentro puedes poner geles puedes poner pedazos de barrita y puedes poner cosa que yo tenía cacahuetes maní tostado salado y almendras tostadas saladas sin piel ¿para qué es esto? también bueno para meter un poquito más de hidratos pero en el caso de que tanto dulce empiece a sentar mal el famoso empalagamiento tú metes algo saladito y se te corta se estabiliza el estómago es una buena estrategia ¿vale? estás metiendo también es algo de comida buena por así decirlo que si la masticas bien eso se disuelve no tiene piel no tiene cáscara y esa sal esa pequeña cantidad de sal te estabiliza el estómago te corta ese dulzor que llevas todo el rato en la boca con esto tenía media carrera 90 kilómetros hecho que en cada avituallamiento pasaba y cogía los bidones que daban ellos preciosos que luego alguno los ponía ahí atrás en la bicicleta como estás viendo quedaban agua o sales elegías tú lo que querías y con esto iba bajando mi comida esto iba reponiendo en el bidón de adelante lo iba rellenando o el de las sales metía un trago y reponía si la carrera se hace más larga y te quedas sin comida en los habituallamientos dan geles dan plátano o dan más bebida isotónica que también tiene carbohidratos en este caso como dije era a cuatro vueltas y había un habituallamiento especial donde tú podías dejar tu propio bidón o un familiar iba y lo ponía y esto suele pasar en todos los Ironman suele suceder los de la marca Ironman o que no es de la marca Ironman pero están bien organizados como este suele haber un habituallamiento especial donde tú puedes dejar algo y yo había dejado bueno se lo di a mi mujer y lo dejó y tú lo dejas preparado con tu pegatina para pasar y cogerlo suele ser una mesa enorme con un montón de bidones pero bueno mi mujer estaba ahí me dijo está ahí nada tienes que parar son 10 segundos que pierdes lo coges dejas el otro y sigues de largo y aquí para la segunda mitad me había preparado parecido a ese que estás viendo solo que este es un poquito más grande por eso lo dejé para la segunda mitad porque tenía un poquito más lo que al principio estaba en este ahora estaba todo en este aquí había metido 250 gramos de hidrato para dos horas y media que fue más o menos lo que me llevó que hubiese necesitado más cantidad de comida yo sé que hay geles y barritas en los habituallamientos pero no me hizo falta yo ya tenía entrenado esto y fui bebiendo y alimentándome de lo que ya tenía preparado algo muy importante respecto a la comida al sabor de tus geles de los hidratos de carbono que consumas lo ideal es no mezclar mucho pero sí combinar que no sea todo 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 lo mismo por eso yo tenía un poco de este con los carbodrink de Nutri Tape puedes combinar dos tipos de geles alguna bebida isotónica que no sea todo glucosa que tenga glucosa y fructosa que tenga dextrosa o maltodextrinas lo vas a ir probando en tus entrenamientos no tienes que volverte loco porque los productos ya vienen así vale es cuestión de ir comprando probando los sabores y mezclando lo que importa en definitiva es la cantidad total de hidratos de carbono vale de dónde provienen si es de la fructosa la glucosa o lo que sea en definitiva es la cantidad de gramos de hidrato de carbono y aquí viene lo más importante que es de la experiencia del conocimiento que tengo y lo comparto contigo que esto poca gente lo dice pero lo que consumas te tiene que gustar el sabor tiene que ser rico para ti sabroso que tengas ganas de comerlo por eso muestro mucho este porque a mí me encanta este es del Decathlon la marca de ellos Aptonia no me patrocinan si me quieren patrocinar bien pero no me patrocinan pasa que me encanta porque el sabor es caramelo salteado salted caramel y es como un flan de dulce de leche perdón pero me sale el argentino de adentro y yo me crié con dulce de leche y esto es un sabor que lo tengo asimilado y me encanta se ve que me retrotrae algún momento de mi infancia y yo lo como y me gusta es como comer una golosina un chuche es no lo noto como un gel deportivo me encanta comer esto lo abriría ahora y lo comería entonces cuando comas un gel ya sea directo del gel o lo tengas disuelto aquí o en la parte del maratón en el ultratrail o lo que sea lo que consumas lo que tomes te tiene que gustar tiene que ser sabroso es fundamental para que puedas seguir comiendo y para que no te siente mal también hay otros tips otras estrategias de que la comida no siente mal cuando lo tenga hecho el vídeo va a estar enlazado por aquí hablamos de grounding earthing conexión a tierra como ayuda a la digestión pronto lo voy a hacer y estará enlazado por ahí o al final de este vídeo y también en el curso actifullness sobrepasando los límites del cuerpo hablo mucho de otras estrategias de cómo comer y hacer que nos siente bien la comida pero bueno un resumen vuelvo que te guste que sea sabroso ahora se pusieron de moda los gels martin estos que son carísimos que en teoría son buenísimos los probé alguna que otra vez y el sabor no me termina de convencer listo he perdido otro patrocinio martin perdóname vale esto que te digo es básico te tiene que gustar muchas veces pasa que tomamos un gel y ya en la boca nos da náuseas nos da arcada o decir no lo puedo pasar eso generalmente es porque no te gusta y muchas veces los gels con cafeína suelen tener un sabor más fuerte y a veces sientan mal ojo que yo soy cafetero y me gusta tomar mucho la cafeína en las competiciones pero yo la consumo en cápsulas ahora lo vemos justamente también por el sabor cuando tú chupas un gel que tiene cafeína el sabor es más fuerte y a veces genera esa arcada por eso esta buena estrategia de meterlo en cápsulas antes de pasar a la parte de transición de pasar a la carrera al running y seguir hablando de carbohidratos vamos a hablar de las sales los electrolitos pero a ver que no lo he mencionado siempre estamos hablando de que estamos bebiendo agua todo el tiempo no lo puse como una de las cuatro patas fundamentales porque vamos es la base donde se ponen las patas el agua la hidratación es la base cuánto beber qué cantidad hay que beber pues se recomienda según la persona y según el día de la prueba mucho calor poco calor más humedad menos humedad por la sudoración desde medio litro hasta un litro de agua por hora a mí me gusta beber bastante en todos los habituallamientos daban estos bidones y yo bebía un montón de agua y recargaba mi bidón de adelante de la bici pero está el tema de las sales los electrolitos a mí particularmente me gusta consumirlos en cápsulas muestro esta porque es la que tengo no me patrocinan pero están también de un montón de marcas esta en concreto viene la cápsula de sal aparte de la sal vienen con cafeína vale la marca 226 también tiene cápsulas de sal con cafeína entonces ya tienes dos en uno pero vamos a centrarnos solo en la sal también está esta otra que las totum que son buenísimas de muy alta calidad y me encantan que estos son sobres líquidos agua de mar es como meterle un sorbo agua de mar pura y tiene todos los electrolitos es muy buena ¿qué pasa en un Ironman? es un poco más difícil llevar estos sobres se puede en el estuche de adelante lo he hecho alguna que otra vez pero como te he dicho yo tenía mis capsulitas aquí dentro esta prueba en concreto hacía frío y no se sudaba mucho y no era necesario tomar muchas sales estuve consumiendo una cada hora y media todos los productos este o la marca que sea tiene una recomendación suele ser una cápsula por hora pero lo vas adaptando si estás sudando a lo bestia hace mucho calor o no hace calor y estás sudando poco puedes meter menos cantidad de sales el tema de las cafeínas aparte tengo otras cápsulas que son solo cafeína entonces no dependo de las sales para tomar la cafeína ¿vale? si solo quiero tomar cafeína tengo estas y si va bien la combinación de sales con cafeína tomo esta ahora lo vamos a ver en detalle pero que quede claro tu medio litro tu litro de agua por hora y las sales una cápsula por hora esto es muy fácil porque la tienes ahí y lo vas controlando cada hora la sacas pum para adentro y la bajas con el mismo agua que tienes delante esto es lo que está haciendo muchísima gente y lo que están haciendo muchos pros ¿por qué no beber de las sales que dan en bidón en carrera? muchas veces esas sales las suelen a preparar en los mismos habituallamientos con el producto y con agua lo revuelven y lo preparan y no se sabe cómo está la cantidad si está muy disuelto muy diluido si está muy concentrado no lo has probado aparte tiene más hidratos de carbono y no sabe si está interfiriendo en lo que ya tenías preparado en tu bidón entonces tú metes tu cápsula va para adentro no sientes ningún sabor de nada y en el estómago se abre y se absorben se van digiriendo y se absorben las sales y te olvidas es muy práctico no es obligatorio no es que hay que hacer esto pero es muy práctico ahora te dan unas sales que son ricas y sabrosas y te aportan hidrato de carbono y hidratación pues venga para adentro yo suelo tener un estómago fuerte por así decirlo entrenado y suelo consumir lo que me den y no me cae mal pero hay gente que le cae mal entonces entrenar tú con tus cápsulas de sales es una buena estrategia vamos a cerrar con el tema de cantidad de hidratos de carbono bueno la cantidad ya lo sabes la calidad o que consumir hay gente que me dice y les pasa me dice Julián es que los geles no los tolero no los trago pues bueno tienes que entrenar que comer a ver no recomiendo lo dije en mi vídeo anterior y lo digo en este no recomiendo este tipo de barritas energéticas pueden ser muy sanas pueden ser muy naturales pero comer esto lleno de fibra con granos de avena y otros productos que tienen fibra no lo vas a digerir no lo vas a digerir lo vas a estar masticando un rato largo lo vas a tener enganchado una muela lo vas a tragar con dificultad va a pasar por el estómago con dificultad y va a estar en los intestinos mucho rato y si te da tiempo a que quieras salir va a querer salir porque hay desecho hay desecho hay fibra la avena tarda mucho en disolverse en digerirse el cuerpo le cuesta deshacerla y tiene desechos tiene mucha fibra entonces no recomiendo esas barritas que te gustan para el entrenamiento pues mira en el día a día como un snack entre comidas perfecto pero en carrera no hay otras barritas como estas la antigua power bar que todavía se consigue que me encantaba esa barrita fue de las primeras que comí en mis primeros ironman eso lo masticas y se disuelve es como un puré se termina haciendo no suele tener mucha fibra y aparte son sabrosas si prefieres barritas también están estas otras glucobar o otras marcas da igual que son como carne de membrillo o dulce de membrillo o dulce de batata que son como una gelatina dura que aportan hidratos de carbono lo tienes que entrenar ¿vale? pero si vas a comer algo que sea de masticar intentar buscar esto frutas plátano pero lo tienes que probar dátiles lo tienes que probar el tema que la fruta tiene fructosa lo que dijimos antes que en larga distancia puede revolver un poquito los intestinos esto es prueba y error a lo mejor a ti te sienta bien y a otro no prueba y error todo se entrena punto importante que se me pasaba en el caso de que en tu Ironman no haya habituallamiento especial de poder dejar un bidón extra en algún sitio pues tienes que programarte sería raro que no haya pero en el caso de que no haya tienes que programarte de toda la comida que vas a necesitar entonces otro bidón extra como el que yo tengo en mi fotito en la bici atrás tienes que tener la bici preparada para tener el bidón de adelante o dos en el cuadro o uno o dos detrás pero lo tienes que programar el estuche de la bicicleta con más geles ahí metidos con barritas cortadas o en los bolsillos del mono yo aquí no llevaba nada pero también se puede meter cosas tienes que programar el tiempo que vayas a hacer encima de la bicicleta y tienes que tener todo no queda otra no seas como el Ferrari que se queda sin gasolina en la mitad si puedes estar súper bien entrenado pero si no hay combustible no funciona vamos a pasar a hablar un poquito de la cafeína cafeína el cafecito que me encanta luego vamos a ver más estrategias de cómo llevarlo y consumirlo corriendo vamos a empezar aquí con la cafeína hay estudios y en teoría hay un límite tóxico digo en teoría porque he leído muchas cosas y difieren pero que habla de 500-600 miligramos por día yo he metido ese tope máximo en este Ironman 600 miligramos y no me pasó nada esto va en función de la persona de lo que haya entrenado del tamaño de la persona no es lo mismo 500 miligramos en alguien que pesa 55 kilos y no es lo mismo en alguien que pesa 75 o 85 o 95 que también los hay es distinto vale hay recomendaciones también de 2-3 miligramos por kilo de peso pero vamos a quedarnos con el total por ejemplo una cápsula de estos tiene 100 miligramos en teoría 5-6 al día en un Ironman vale no lo vas a estar metiendo todos los días un café un cafelito según la concentración puede tener entre 50 y 100 miligramos de cafeína un café yo en el Ironman este llegué a tomar 600 miligramos un poco con esto y un poco con estas que vienen con las sales no te voy a marear con los números esta trae de cafeína 50 miligramos y esta trae 100 cada cápsula el doble te cuento lo que hice una vez que sabes la cantidad 500 400 600 miligramos al día lo tienes que distribuir en la prueba que vayas a hacer no es obligatorio la cafeína está demostrado que funciona una ayuda ergogénica que aumenta la tensión la concentración el ritmo cardíaco un poquito más alto ojo a esto porque no le conviene a todo el mundo y no todo el tiempo ahora lo vemos y sobre todo disminuye la cafeína la sensación de fatiga de cansancio entonces en pruebas de larga distancia de la mitad hacia el final si que conviene si que funciona y es lo que yo hago a tener en cuenta errores que comete la gente la cafeína una vez que la consumes llega a la sangre empieza a hacer efecto a los 20 minutos media hora el pico máximo es a la hora en la hora de que lo consumes a la hora está a tu pico máximo aclaro muy bien esto y ahora te digo y dura hasta 4 horas en irse del cuerpo lo que va dando el bajón ¿por qué digo esto? porque hay gente que se guarda el gel de cafeína que dice me lo voy a meter en los últimos 5 kilómetros para darme el chute y el sprint final y te va a dar el chute a la hora cuando estés en la ducha en tu casa porque ya pasó ¿vale? no te va a hacer efecto piénsalo bien cuando vayas a tomar cafeína ¿qué hice yo? ¿por qué empecé con estas que tienen menos? porque empecé en la bicicleta a partir de la hora y media más o menos que estaba ya encima de la bicicleta con la hora de natación llevaba como dos horas y media de competición y empecé con la cafeína poquito a poco pequeñas dosis que vaya haciendo efecto como dije tomé una de estas porque son las sales también cada hora y media y me iba manteniendo se acercaba al final de la bicicleta y el maratón donde la fatiga es mayor la sensación de fatiga es mayor donde las pulsaciones cuesta mantenerlas arriba entonces pasé a meterme algunas de estas 100 miligramos sin pasarme de la dosis de 600 por día aunque sé de gente que se metió 900 y hasta un gramo por día y no se han muerto sin pasarme controlándolo habiéndolo probado antes en entrenamiento lo fui metiendo progresivamente ¿cómo? como te dije los tenía en mi estuche aquí en la bicicleta y con la hora del reloj y de la bicicleta que vas viendo lo iba metiendo alternándolo también con los BCAA que ahora lo vemos lo que decía de la cafeína ¿por qué no le conviene a todo el mundo y no todo el rato? es un estimulante del sistema nervioso es decir aumenta la contractibilidad muscular y las pulsaciones te va a subir los latidos ¿vale? las pulsaciones y si es una carrera corta y estás al 100% y te metes un chute de cafeína a lo mejor te pasas te quemas entonces conviene luego de un rato cuando ya cuesta mantener esas pulsaciones nos vamos cansando fatigando pues se puede intervenir ahí con la cafeína en carreras largas conviene también para el final porque ya quien haya hecho cuesta mucho mantener esas pulsaciones o esa sensación de fatiga repito tienes que probarlo en entrenamientos siempre probar todo y ver cómo te funciona la cafeína es buena está estudiada que funciona pero a lo mejor no a todo el mundo pruébalo bien nos vamos a meter con la cuarta pata de estas que te comenté que son los BCAA aminoácidos de cadena ramificada vamos a hablar un poquito porque aquí hay mitos y realidades y realidades que todavía están en estudio pero parece que funciona vale recuerda la ciencia trabaja con la última verdad aceptada y si se está investigando y luego sale otra cosa pues tendré que hacer otro vídeo por el momento lo que te voy a contar funciona los BCAA son estos leucina isoleucina y valina da igual la estructura son ramificados por eso aminoácidos esenciales hay que consumirlos con la dieta pero no te voy a marear con esto te voy a contar el mito porque se venden y no es del todo correcto cuándo tomarlos y cuándo no tomarlos se venden como anticatabólicos o recuperadores para post ejercicio o para no romper tu músculo no degradar tu músculo durante el ejercicio vale eso anticatabólico es imposible si tú estás haciendo ejercicio físico estás gastando tu músculo vale no estás en ese momento en un proceso anabólico de crecimiento y de reparar el músculo no si estás haciendo ejercicio corriendo en bicicleta o entrenando estás rompiendo usando gastando tu músculo y no puedes estar reparándolo al mismo tiempo eso va a pasar luego en el descanso en la recuperación entonces si te lo venden porque es anticatabólico no no sirve si sirve junto con el resto de proteínas proteína completa proteína whey o BCAA con glutamina pero con la proteína completa para anabólico para recuperar reparar ese músculo ese daño muscular luego del entrenamiento luego de la competición en el descanso la noche y los días siguientes en recuperación ¿vale? eso para que quede claro no vas a estar reparando tu cuadriceps mientras estás metiendo zancadas corriendo en un Ironman entonces ¿para qué sirve? y aquí viene la magia Nutri Tape los parches de BCAA que me estás viendo ahí que lo usé en el Ironman y realmente me salvaron las piernas a ver momento publicidad ¿vale? hay un código de descuento si tú quieres comprar cualquier cosa en Nutri Tape Julian Trainer 15 que te hacen 15% de descuento no me patrocinan pero sí me dan productos y como son buenos y funcionan me encanta me sirve gente de Nutri Tape venga que me gusta que son buenos que funcionan lo he probado y lo he contado a quien me sigue en las redes sociales a lo largo de mis publicaciones cuando me los dieron para probar me puse en una pierna así y en una pierna no y salí a hacer un entrenamiento exigente en montaña y hay diferencia es que se nota una pierna reventada y la otra es que no se carga tanto a nivel local ellos tienen estudios y los tienen colgados en su página web Nutri Tape punto es o com vale lo dejo por ahí perdón pero ahí tienen los estudios colgados de las investigaciones que hicieron para pegarte el parche donde lo quieras usar generalmente en piernas yo lo tenía en cuádriceps gente lo pone en zona lumbar glúteo alto gemelos isquios o en la espalda mismo donde quieras preservar salvar esa zona la fatiga casi que no llega o va a llegar mucho más tarde ¿si? ayuda también a que esos depósitos de glucógeno según los estudios que tienen hechos no bajen tanto donde tienes el parche lo usa como sustrato energético también eso si quieres mirar los estudios yo te digo que me lo he puesto y me ha ayudado bastante aparte de esto yo también uso vía oral cápsulas de BCAA tengo esta marca porque la compré no me patrocinan pero puede ser cualquiera y estas son tabletas ¿vale? no son cápsulas son tabletas que me viene genial porque las distingo de las cápsulas de sales y cafeína al momento de tomarlas que estas también las tengo aquí adentro y sé cuando las tengo que ir tomando entonces ¿para qué funcionan los BCAA? si lo otro es mito y no es correcto ¿por qué sí sirven? ¿qué es la parte que funcionan? aquí viene lo bueno balance aminoácidos ramificados y triptófano triptófano otro aminoácido del cuerpo que lo tenemos en gran cantidad en el cuerpo y cuando hacemos actividad física cardíaca muscular se libera un poquito más de este triptófano a la sangre te voy a mostrar esta imagen y no te marees ahora te la explico soltamos el cuerpo triptófano que pasa a la sangre y está en la sangre dando vueltas por todo el cuerpo ¿vale? llega un momento que esa circulación pasa por la cabeza y en el cerebro hay algo que se llama barrera hematoencefálica que permite algunas moléculas sustancias entrar al cerebro porque tienen alguna función y algunas que no entran porque no tienen ninguna función ¿vale? el triptófano si entra al cerebro normalmente todos los días nos pasa y es bueno que pase porque nos ayuda con el sueño a la noche ojo a esto triptófano sueño descanso bien pero no lo queremos en una competición ¿qué pasa si? al hacer ejercicio sube más el triptófano cosa natural porque le va dando la señal al cuerpo de que luego va a haber que descansar es natural ¿vale? ¿qué pasa si ese va circulando el triptófano llega a la cabeza y empieza a entrar más al cerebro? ¿qué va a decir el cerebro? epa aquí hay mucho triptófano parece que hay que descansar el triptófano precursor de la serotonina melatonina fatiga cansancio ganas de dormir ganas de parar esto es algo fisiológico natural en los mamíferos y así es como funcionamos ¿qué pasa con los BCAA los aminoácidos de cadena ramificada? cuando los tomamos los ingerimos pasan al torrente sanguíneo por la digestión ¿sí? no van a ir al músculo a repararlo acuérdate eso que no va a estar dando vueltas por la sangre al lado del triptófano van a estar paseando y va a llegar el cerebro los BCAA pasan la barrera hematoencefálica y aquí viene la magia lo que se estudia y por lo que funcionaría en los BCAA es que para entrar a las neuronas ¿sí? en el cerebro usa la misma puerta el mismo transportador de membrana el mismo agujerito donde entra el triptófano es el que usa también en los BCAA para entrar en la neurona entonces simplemente por una cuestión de que están parejos que están balance que no hay mucho triptófano y va a entrar mucho el cerebro sino que están los dos parejos van a entrar por partes iguales y ese triptófano no va a estar en gran cantidad no va a dar la señal a la serotonina para que mande la fatiga y el cansancio ¿bien? así es como funciona no te quiero liar más no nos confundamos es porque va a parar un poco los BCAA la función del triptófano le van a ocupar la puerta para entrar a la neurona y desencadenar la fatiga yo lo vengo usando hace tiempo y me funcionan yo no sé si hay una competición en mi cerebro a ver quién entra dónde pero los vengo usando hace tiempo y funcionan lo bueno de tomarlos así en cápsulas que no sean porque también hay barritas y geles que traen BCAA y todo es lo mismo de antes tú lo metes lo tragas y te olvidas del sabor de estar bajándolo y todo llega ahí y ya hace su proceso de disolverse y digerirse y tú ni te has enterado ¿cuánto tomar? ¿qué cantidad tomar? pues mira todos los fabricantes sea en polvo sea en tabletas o como vengan pone la cantidad diaria recomendada tampoco es súper estricto y en este caso son 6 tabletas por día por entrenamiento a mí me va genial busco las últimas 7 horas de competición y empiezo con una por hora más o menos me coincidían con las de sales y las de cafeína lo que suelo hacer es trato de juntar todo ¿sí? tomo la de sal la de cafeína y la BCAA pum para adentro y me voy olvidando por hora metiendo cada uno depende del día ¿vale? se puede adaptar es muy fácil lo tienes en el estuche y lo vas consumiendo cada hora transición nos bajamos de la bici y pasamos a la carrera en un olímpico en un medio Ironman en un Ironman o carrera solo corriendo ultra trail o maratones corriendo es más difícil llevar la comida te cuento mi caso maratón en un Ironman corriendo a 5 minutos el kilómetro un maratón son 3 horas y media yo quería comer 100 gramos de hidrato de carbono por hora es decir 350 gramos de hidrato en 3 horas y media es mucha cantidad de comida para tener pensando que esto solo son 30 gramos 32 gramos es mucha cantidad de comida entonces a ver lo que yo entrené y así lo hice y así me salió que tú lo puedes ir previendo también y entrenarlo eran 2 geles por hora más la bebida que dan con sales que tiene hidratos de carbono más Coca-Cola lo siento a la gente que no le gusta la Coca-Cola pero en carreras es droga la Coca-Cola es magia en el día a día es veneno chao otro patrocinador que se me cae no tomen Coca-Cola nunca jamás es veneno pero en una competición pues lo siento pero a mí me encanta es rica metes líquido mete cafeína poca pero metes mucha muchos glucosa mucho hidrato de carbono azúcar que va directo a sangre entonces en el día a día si tú metes eso es malo te da un pico de insulina pero aquí que estás corriendo el maratón la parte final con los depósitos de glucógeno de las piernas musculares ya bajos tener algo que lo bebas te guste quieras más y vaya directo a sangre es que es brutal es que es genial entonces bueno así lo tengo entrenado así lo hago siempre y me gusta si no te gusta la Coca-Cola que me parece perfecto piensa en tres o cuatro por hora o en otras estrategias de frutas también recomiendo mucho en los habituallamientos corriendo que suelen ser mesas grandes y ves todo lo que hay a veces hay naranjas cortadas plátanos muchas veces lo que te pide el cuerpo lo que te den ganas de comer hazle caso si la intuición lo que te pide el cuerpo es muy bueno que quieres un gajo de naranja o un plátano pues escucha el cuerpo y come de eso pero no descuides la cantidad total ¿cómo transportarlo? pues mira cinturón portadorsal donde enganchas el número que tiene un pequeño estuche con una cremallera y ahora te voy a contar algo que es magia de la experiencia por eso te digo el conocimiento que es importante ¿vale? que te va a ayudar mucho yo llevé corriendo mis geles que me gustan que son sabrosos que a la parte del maratón comer un gel ya cuesta porque da arcadas náuseas o ya tenemos el estómago muy revuelto busca los geles más ricos para ti los que más te gusten para el final que sea un chuche comer un premio es un premio que hagas que comes que rico a mí estos me encantan y los comía como como un niño come chuches sabía también qué tipo de productos daban en esa carrera en los habituallamientos entonces pensé si con los míos no me alcanzan uso los de la organización más la Coca-Cola más la bebida con hidratos que dan y estoy cubierto no me preocupo piénsalo tú en tu carrera en tu maratón los de trail lo tienen también más fácil con los chalecos con las botellas que van en los chalecos ¿sí? también vi gente en el maratón del Ironman corriendo con esto en la mano que lo puedes dejar en el habituallamiento y aquí puedes poner tres geles disueltos con agua tu isotónica cafeína disuelta lo que tú quieras tienes que hacer tus cuentas lo que no puede fallar es la cantidad de hidratos de carbono por hora te cuento mi experiencia ¿yo qué hice? llevé tres de estos aquí que entran bien porque esto se estira en el estuche este tres uno para cada hora me falta comida pero la metía con lo que daban en los habituallamientos otro gel y mucha Coca-Cola y después esto ya es cosa de viejo lobo de la práctica ¿sabes qué es esto? ¿eh? has comido un huevo kinder alguna vez esto es magia para tener aquí dentro por el tema del sudor y que no se moje tú lo tienes en tu cinturón por sada dorsal cuando vas corriendo y lo necesitas lo abres ¿y qué hay aquí? mis cápsulas cápsulas de cafeína y sales y mis tabletas de BCAA son distintas entonces yo ya sé cuál es cada una y cada hora abro una y una para adentro y sigo corriendo mira qué fácil tus cápsulas BCAA sales cafeína todo aquí ¿quién te dio ese consejo antes? venga like y suscríbete ¿te gustó? compártelo con amigos también a ver tenía dos de estos ¿vale? porque otro lo tenía aquí porque como dije no llovió y si yo hubiese tenido estas cápsulas sueltas aquí dentro como me pasó en alguna otra carrera con la lluvia se disuelven ¿sí? la cápsula se disuelve y tienes toda la sal o la tableta de BCAA disuelta por aquí debajo entonces lo tenía aquí dentro fui previsor y tenía uno para la bici y otro para la carrera antes de terminar remarcar que estas cuatro patas de las que hablamos están sobre la base de la hidratación del agua de beber mucha agua y hay una quinta que no es una pata que no es determinante estas cuatro que vimos pueden ser determinantes para el éxito o el fracaso y hay una quinta que mucha gente me lo preguntó cuando lancé la pregunta en mis redes sociales que me pregunten sobre qué suplemento podía hablar mucha gente me preguntó de esto que lo tenía contemplado porque lo he usado alguna vez extracto de remolacha los nitratos el jugo de remolacha zumo de remolacha los famosos nitratos para ayudar con el transporte de oxígeno que digamos que aumenta dilata las arterias la circulación sanguínea y nos da más transporte de oxígeno para rendir más sí y no lo voy a hablar en esta entrevista que quiero hacerle a un nutricionista deportivo y hablarlo bien específico esto si sirve está estudiado pero no va a determinar que te vaya bien o te vaya mal en un Ironman esto te puede servir en entrenamientos cuando te toca ir por ejemplo a la pista de atletismo a hacer series agónicas a buscar que tú quieres mejorar tu velocidad a lo mejor consumir estos productos aumenta un poco en ese momento el transporte de oxígeno el VO2 y tú puedes entrenar más duro y empujas tu marca de 3.30 el kilómetro a 3.27 por decir algo ¿vale? ahí es donde te va a servir en competición si tú corres a 4.30 pues no vas a correr a 4.25 por consumir esto ¿ok? a lo mejor te ayuda a que corras a tu ritmo pero esto lo veo más específico o que puede dar más beneficios usarlo en entrenamientos sobre todo puntuales donde busques un pico muy alto una mejora y vayas a poner tu cuerpo a tope pues te va a ayudar a empujar un poquito más de vatios un poquito más de velocidad pues listo amigos y amigas creo que hemos visto todo recuerda que te voy a dejar enlazado cuando lo tenga hecho por aquí el vídeo de grounding que ayuda con la digestión y con la fatiga también con la sensación de cansancio muscular que sirve para todo pero bueno yo lo voy a orientar el grounding digo sirve para todo pero lo voy a orientar en rendimiento deportivo de cómo hacerlo sobre la bicicleta sobre todo que es muy difícil y otra cosa vete a bichear mi página web juliantrainer.com el curso sobrepasando los límites del cuerpo tengo algunos vídeos por ahí ocultos que se pueden ver gratis donde hablo de estrategias mentales psicológicas mentales por así decirlo gestión emocional de cómo hacer de consumir algo un gel y te siente bien es muy importante esto cuento en su momento el caso de Eneco Llanos gran triatleta que estuvo un año que le caía todo mal y yo en estos vídeos cuento un poquito por qué era entre otras cosas ¿vale? listo amigos espero haya gustado espero haya servido si es así like te suscribes lo compartes con amigos porque esto ayuda a todos si tienes dudas me las dejas por abajo me las dejas por mis redes sociales seguimos atentos seguimos entrenando seguimos progresando hasta luego las dejas totalmente ¡Gracias!